Nosotros vamos a jugar Yo creo que ya se lo podemos hacer Hay, hay Hay Puedo hacer Un Un Pum No Pincho No Va Un Drakim no toque con la Mestre 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 Padre nuestro Que se hacen Mestre Mestre Oh 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 Creo que este es Platino o no No se, siento que es Muy bien Empezamos bien Empezamos bien Voy, intento defender Y el puto palo como siempre molestando Tío A ver si mira para A ver Sí Muy bien Que Que pesado tío ¿Por qué todo el mundo Va y me Lo toco cuando voy a tener una idea de internet tío Es que siempre me pasa lo mismo tío Yo nunca voy a tener internet Acá Acá yo ya no Se ve Uno de dos O no soy O no saben que voy a tener una idea de drill Tien miedo De que les vaya a levantar la idea de drill No Ha sido ese gol tío Ay 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 Tien 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 Como un Tien 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 ¿Por qué todo el mundo ¿Vale? 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 ¡Ay, me da ya el salado! 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 ¿Qué coño? Mira que te como, hermano. ¡Mira que te como! ¿Vale? Algunas veces me salen bien y algunas veces me salen bien. Muy bien, es que no sé nada para dar yo de nuevo. Me inventé este reto porque apenas se aceleró esto. Y si tengo el susto, al carro. Ay, los videos esos de... de... los hice... ¿Otro Golden Project? Ah, no. No, no. Lo voy a decir de la mente en tu mente. Conturo infinito cualquiera. Conturo infinito cualquiera... ...está tenero, ¿no? Antes de abajo de la descripción. Además, le damos al... al botón de abajo. De abajo y ya está. Los dos tecones. Aún no sé, hay chicas que tenemos en tu estilo. No, vale, por favor. Pues, que te... ...que te da la descripción, que ya tiene... ...acorte tuya la... ...la bola. Vale, por favor. Vale, por favor. No vale, no vale, no vale. a tengo que dejar un gol a tengo que dejar un gol yo... apaya 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 no? voy a dejar no a y porque estás en el a con ¡Venga! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! ¡Venga! ¡Va! ¡Venga para mi buena saluda! ¡Venga! ¡Va! ¿Cómo me marcar? ¿Va? ¡Va! 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 ¿Qué? ¿Qué?